¿No te aventarías a hacer un tortas el güero o algo así? ¿Cómo empezó así como que el güero en el internet y en el mundo de los memes? O sea, ¿en qué momento decidiste...? Yo me imagino que el güero y el buenas tardes y así es como parte de una personalidad que utilizas y ha pasado por tu mente eso de irte a un lugar más como grande o cosas así. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Como que una pequeña sección que quiero hacer en los streams donde platico con amigos que probablemente no salen tan seguido en mis streams y básicamente se trata como de platicar literalmente de memes y que luego esa persona me mande como los mejores memes que tiene, sus memes favoritos como para saber qué es lo que ve y como que en qué es lo que se inspira o qué es lo que le hace reír porque yo creo que muchas veces, bueno en el caso de mis videos no porque pues no dan risa y a nadie le gustan pero en el caso de los videos del güero y de gente que sigue a risa pues como que muchas veces ellos les causan risa a ustedes pero nunca saben qué es lo que le causa risa a ellos entonces no sé, como que siento que cuando ya haga, o sea con varias personas de esto va a estar como raro porque tal vez no te esperas qué clase de cosas hacen reír a la persona que te hace reír a ti no sé si me explico antes de que me vies acá como que cualquier cosa ¿cómo empezó así como que el güero en el internet y en el mundo de los memes? o sea ¿en qué momento decidiste? porque yo me imagino que el güero y el buenas tardes y así es como parte de una personalidad que utilizas o sea como que sí parte de tu personalidad pero también es como parte de una personalidad de internet ¿no? es que sí está esa diferencia ¿no? no creo que llegues con el deluxe y le digas buenas tardes así pero con todo, hasta con efecto y así pues a veces que sí me aloco pero así no, no es de que diario ¿verdad? así que llegue la, con doña Pelas ahí en la esquina ¿no? por los bolillos y ¡buenas tardes! ajá, sí, sí, sí doña Lucha ¿cómo estás? ajá, a lo mejor de repente si está loca así o así pero no siempre ajá, sí, sí, no cada quien tiene su mood ¿no? obviamente en los videos o en los directos pues uno se pone más, más modo ansioso así yo le llamo yo pero digamos o sea como que en qué momento tú estabas así en tu cuarto y dijiste voy a decir buenas tardes, voy a hacer como que este lore acerca de mi canal de que déjame decirte si lo pensaste todo o se fue dando déjame decirte mavo entrevistador, modo de entrevistador ajá en primera gracias por invitarme ¿no? o sea así como las entrevistas, gracias por invitarme todo lo que ha pasado así de buenas tardes, de los güeros y todo la gente lo ha puesto yo nada, o sea yo nunca planeé decir güeras es ni hacerle así la gente yo siempre hablo en los videos, digo pura estupidez y la gente lo hace especial lo que ella quiera por ejemplo decía mucho tal vez en un video en los de antes decía como ya llegó la torta de huevo así y pues ya empezaba la gente cuando una tutorial de torta de huevo o después el buenas tardes se enojaban así como que ahora hoy güero no dijo buenas tardes y ya pues poco a poco se fue haciendo como güeres pero yo nunca lo tuve planeado pero real si te gusta la torta de huevo y no, sí, eso sí por eso lo decía también si es mi favorita pero hay momentos que me empalaga entonces prefiero así como también la de tengo tops ¿no? la torta de huevo si es la primera porque desde niñita ahí en la secundaria comí lonches mi bolsa de plástico de reciclable ahí llevaba mi sándwich y mi torta ¿cómo se llama? y pues era así siempre de huevo porque era el desayuno también me gusta mucho la de huevo con chorizo, salchicha bistec con chorizo también eso me gusta mucho así combinaciones ¿sí me entiendes? oye y así como yo hice lo del ques salchicha ¿tú no te aventarías a hacer un tortas el güero o algo así? quedaría súper cagado y la neta sería un puto éxito créeme que sí lo he pensado de hacer de tortas y si me han dicho la verdad sí estaría chido tú dijeras que abriste así algo de tortas güey sin pedo sí te compro así un putero pues ya cuando lo pones más pa' acá mi pueblo ya sabes dónde vivo pa' yo comprarte yo te quiero comprar desde el principio te dije si hicieras tortas el güero tendrías yo creo que abrirlo en una ciudad grande ¿no? tendrías que salir sí, eso es lo malo eso es lo andale a todo esto y no tiene nada que ver ya para que ahorita empecemos con los memes pero última pregunta ¿alguna vez? o sea como que ¿tú crees que sí te va muy bien en eso de YouTube y así? que ya te está yendo muy bien o sea pero mejor todavía si te saldrías de donde vives y ha pasado por tu mente eso de irte a un lugar más como grande o cosas así es que ese es el problema ese también yo le he hablado con mi familia y con así amigos que no sé si me gustan las ciudades pero para vivir así en ciudad como que no o sea yo siempre digo que vivo en un rancho pero no es un pueblo pues es chico es como ciudad pequeña ¿sí me entiendes? ajá sí claro si no 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 es así que bueno se va en vaca a la escuela en vaca le mama la chichi directo a la vaca y entonces se levanta y no 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 le muerde al marrano y no 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 tu estilo sí es estilo acá tranqui ciudad tranqui pequeña tranquila pongo que la ciudad iría a cada fin así como por ejemplo a visitarte o así si me entiendes así como pero no vivir no sé como que no me gustaría he vivido en ciudades y la verdad no como que no me ha gustado mucho pues bueno ya vamos a como empezar con el tema de los memes eso ahora solo era como un inicio para que como que siempre al inicio voy a intentar como que saber algunos datos extra de la persona que conocemos que todo va a ser como con personas conocidas y creo que está de más como preguntar ¿y quién eres? ¿qué haces? y ya sabes porque yo creo que todos conocen a Güero ha salido en videos míos seguro muchos han visto su canal hace pues principalmente gameplays de juegos como más clasicones y le gusta la torta de huevo y me y digo mucho asterisco que ya empieza a molestar que ya no empieza a dar risa que necesito decir más chistes ¿así dicen? no hasta ahorita todavía no pero como que yo siento que ya no lo debo decir mucho porque se va a quemar y no quiero que se queme es decir buenas tardes ¿no es el asterisco? ah lo del asterisco el fundillo el chimuelo el chimuelo siempre sucio el tragaleche el cuchis cuchis el chiquistriquis el peludo la araña aplastada el nudo de globo el chicloso el chicloso pues ya empezando en el tema memes Güero tienes ahí o recuerdas cuál fue como que cuando eras más chico cuál fue como tu meme favorito durante un gran tiempo o algún meme súper viejo que hasta la fecha te guste mucho ¿y meme favorito? ahorita te digo pero hijo a mí me gustaba mucho de lo que me acuerdo de lo que me gustaba mucho no sé si conociste una vez una serie que se llamaba Halo mexicano en YouTube y eso lo veía me suena un chingo güey ¿no eran unos que eran como tipo machinimas? ah sí como sketches sí como películas de así casi estaba muy padre eso de Halo mexicano era muy chistoso eso y cuando era pues chico lo veía ¿recuerdas algún meme como que hayas o así en imagen que hayas visto por primera vez y que te haya hecho cagar de la risa? hijo pues yo creo que son los memes de ¿cómo se llama? Poker Face los de Troll Face tú sí te reías con los del Troll Face y todos esos ¿la página cómo se llamaba? esta que era muy famosa por esos memes ¿cuánto cabrón? ¿cómo se llamaba? no esta era no era gringa era como más gringa ah 9Gag ándale 9Gag sí que siempre ponían eso a mí me da un poco de pena decirlo pero yo sí todavía hasta cuando iba en la uni seguía viendo 9Gag y eso que ya eran como que ya no era tan cool ¿alguna vez anduviste por ahí de la grasa güero o algo así como en esas ondas de andar así grasosón dos puntos UB momazos el güero y una torta de marca de agua o algo así nada más en el baño ando grasoso pero no así de nunca he sabido la diferencia de todo eso de grasa de shitpost y todo eso la verdad no sé entonces no me considero como que le haya dado a eso no la verdad no pero no creo que no la verdad nunca o sea pero nunca nunca ni te metiste ni te gustó ni tampoco fuiste como hater de esa clase de cosas no un consejo para todos yo siempre he sido muy respetuoso con todo eso de los gustos de la gente hasta ahorita te lo juro hasta ahorita por los streams y no fue así como el año pasado hasta ahorita empecé a saber todo eso de que se diferenciaban por papulince que grasoso te digo todo eso de hasta ahorita me empecé a saber pero bueno yo antes nunca fui así como si te daba risa algo chido por ti si me daba risa algo a mí pues yo te lo compartía y mientras me respetabas yo nunca me metí así como con el humor de alguien así que no eso no da risa y porque yo lo digo no te debes de reír si me entiendes cada quien yo solo te enseñaba yo me reía solo y si tú me enseñabas algo era así como yo creo que eso es algo como que ya aprendes con el tiempo a mí por ejemplo me pasó que o sea ya como el humor es algo que cambia luego ahora me meto como a mis videos viejos y es como no pero evoluciona muchísimo y entonces tú vas cambiando y pues lógicamente hay cosas de ti mismo de que igual ya son diferentes y pues a veces si es mejor no hablar de más o quejarte demasiado porque quien sabe si lo que tú haces hoy en día en 5 años te va a parecer super incómodo no quien sabe no digo por ti sino en general no pues claro estamos hablando de todo tú bien lo has dicho muchas veces también el humor es subjetivo o sea eso es de cada quien no porque no me dé risa a mí algo a una persona significa que él tiene la razón no vamos todos los humanos a cada mes con alguien sabio así para decirle oye soy gracioso pues no si me entiendes el humor es una de las cosas que pues también nos hace humanos cada persona es única pero compartimos un humor pero existen ramas infinitas de humor así que pues eso es así como muy inmenso tener que pelear por quien es el más chistoso pues no cada quien es una persona diferente cada quien le gusta cada cosa si si digo eso pasa para muchas cosas que luego por ejemplo youtubers que son para niños y que a lo mejor a nosotros se nos hace super incómodo o raro o así pero pues lógicamente como a los niños les gusta y todo eso pero bueno ya pasando ahora si a los memes el güero nos va a enseñar como que que memes consume que cosas ve en internet que le hacen reír como para conocer un poco sus gustos y ver exactamente que es lo que hace yo siempre me he crecido como que con el humor gringo como el humor random de ellos como que me gusta mucho cuando salió tiktok no me gustaba nada ni nada lo descargué y me salían puras mujeres buscando visitas y esas lo borré empecé a ver cuando para mis videos sacaba memes de puros tiktoks y fue así como que a ver lo voy a volver a instalar y ya me enseñaron la herramienta de que darle no me interesa y todo así y ya fue que empecé a buscar más y de verdad hay muchos buenos memes que ahorita me encantan es que como le haces para depurar tu tiktok porque según yo o sea basta con que veas un tiktok de una chica o chico muy sexy así completo para que de repente ya te salgan puros porque yo abro mi tiktok en este momento y puros traseros puro este tag de la chica cachonda levanta cada dedo así wey pero puro de eso wey no oye el típico hello baby girl ese no la primera semana es horrible pero mira le dejas picado la pantalla y le pones no me interesa y listo pero tiene que ser casi con todos literalmente la primera semana es así con todos y darle like a los que si te gustan y de verdad después se vuelve una plataforma muy chida tiktok cuando ya te salen memes y de verdad muy chistoso así muy me río me río me hacen jaja pero si no lo voy a hacer la neta porque que pendejo dale wey pasa los memes wey cagón ponle toque un oso al videos es el que me gusta demasiado pero a ver déjate yo creo que los que tengas ahí guardados en tu computadora es porque son los mejores llegaste a guardar ahí memes en tu computadora o en tu teléfono seguro los guardaste porque consideraste que son súper cagados así que pasa pasa las joyas wey pasa las joyas por ejemplo y que no sea como algo muy racista o xenófobo sabes como o sea igual en algunos si puede salir como the end world pero que no salga como de forma como despectiva o sabes es que aparte como eres wey pues si te vas a ver bien racista que si tiene cara el wey como de gringo americano que no quiere que pases a su casa y te va a dar un trancazo que dice que es su propiedad y te quiere sacar a palazos me estás discriminando por ser blanco no perdón que cuente chiste ahí tenían a pepito que su mamá lo manda por jalea melones y huevos entonces pepito acá iba en el camino diciendo jala melos huevos fin igual así no iba el chiste pero no sé me lo contaron en la primaria y no sé cómo es que mi cerebro lo almacenó tanto tiempo no recordé mejor cosas que sí sean importantes si sabe inglés si le sabe al inglés híjole 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 pues yo creo que un poco no a ver es uno no es mi favorito pero es uno de los que también pueden dar risa que empecemos empecemos así este es el del plátano a verlo a verlo a verlo ese ya muchos lo han visto creo a verlo a verlo a verlo a verlo huey pero es que sí suena chido sí suena chingón ay suena bien tremendo así como suena muy pasado de verga ese puto plátano huey que mierda te pasa como también es un efecto de sonido tan pasado de verga que pinche pelona huey pobrecito del cabrón huey pero le dio como le dio con el plátano así el plátano se vuelve todo no la cáscara aparte o sea según yo para que suena así fue porque el plátano o sea por dentro o sea se tuvo que pegar con la parte interna con la parte interna del plátano le damos un contexto de esto que nos acabas de enviar es casi lo mismo que el plátano ok a ver a ver a ver a ver que pedo huey suena bien rico como ya me di cuenta que tú tienes como un fetichín así como con los sonidos por lo que he visto en tus videos y por lo que he visto ahorita como que a ti te gusta así que golpecitos que suenan rico nada los apps tienen que sonar pero deliciosos de casualidad no te gustan los ASMR no me gustas como los ASMR déjame decirte yo desde chiquito había veces era bien random las veces que que a mi con situaciones digamos de gente random que hacía como que así como con las manos así cositas suavecitas que limpiaban el video pero así de una manera empezaban a dar cosquillas aquí aquí atrás del yo decía que es eso pero era muy tranquilo verlo así ¿no? y ya después que en 2017 me enteré del ASMR me empezó a gustar porque dije ah esto es lo que me hace pero ahorita mira se arruinó o sea ahorita de verdad ya es horrible porque ya ves puras chavas así como así como y eso si no me gusta el ASMR del día de hoy después hacen de rol de algo así de puro pues del del pecado ¿no? así del sin respeto o sea a ti te gusta como de que agarran como una cosita un vasito o así un objeto como que lo tocan acá sí está muy raro ya lo mío porque te digo es así como a veces hacen movimientos por ejemplo una vez en un examen una maestra estaba escribiendo así como raro y me empezó a dar cosquitas y le digo ay maestra me puso bien picudo llega el que limpia el vidrio lo hace así el güero bien jarioso ahí en el coche sudoroso le digo súbase súbase vengase límpiame otra cosa vamos a ver que es exactamente esto oh es el Spencer a la verga güey que es me espanté hijo de tu puta madre cosas así red random también me dan mucha risa o sea no tiene contexto nada más llega y le hace y hasta el amigo se empieza a asustar eso me da mucha risa sino que también es algo que harías como que en tus videos de güeros donde salen varios güeros es algo que harías un día o sea algo parecido como que esto que pasó en este video como a llegar así como random llegar caminando así raro y de repente como gritar algo así sería algo que harías en uno de tus sketches donde salen varios güeros no solo en mis sketches ve los las intros de buenas tardes ahí está o sea yo me llego cosas raras y le hago buenas todo momento es raro ey ponen los memes son para risa no traumas man randecito todos son randoms todos a mí me gustan los randoms casi casi yo chet have you guys ever shit the bed I want to know I'm just asking yo bro recently I've been kinda scared to play zombies you got any advice as to how not to be scared you're scared of zombies dude that's just flat out embarrassing you need to grow up my guy oh it's dog grounds fetch me my what por qué por qué ese está chulo pero me gustaría saber exactamente es clip es edición de video cuál es el contexto detrás de este video no sé de verdad está bien random todo eso de los sacos de tiktok te digo ya me llegan así me da risa nada más mira también este me da mucha risa say test scores but replace scores with equals testicles todo tradumado es bueno es bueno también es bonito así what wow 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 a ver déjame repetir esa mierda what the fuck güey tengo que repetir eso a la mierda ahí regresamos a la misma de que como que te gustan los soniditos es la misma es como que el mismo estilo que hay te digo esos videos también los agarran para clips de videos vaya ya has usado eso en algún video no tampoco tantas pero sí creo que sí y son los que me dan risa no 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 es nada malo o sea de verdad pero nada más y ahorita sale del pichiculote aquí abierto bien peludo a ver a ver a ver ok qué es eso qué trae ahí en la mano es como una maceta no qué es eso este lo encontraste en tiktok de verdad todos me sorprende todos en tiktok no sé por qué siento que tal vez es como de la época de vine será todos hasta ponen en los comentarios los gringos vine energy si ven ajá y es así como pero es de tiktok son temprano así temprano de la fecha reciente literal es como el sacacaca 5 así este lo guardé porque sí me hizo reír muchísimo cuando lo vi para así pero mío mío no de los videos se lo guardaste para ti así bien privado rico para las noches para las noches para las noches a ver a ver otra vez otra vez la araña de tu cuarto en una esquina ¿cómo? 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 ¿cómo conociste al güero? esa historia ya es muy contada bien larga me da mucha flojera buscar ahorita como las pruebas porque ves que esa vez te enseñé que sí todavía tenía el mensaje sí pero ya o sea ya saben del mensaje pero sí 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 básicamente hola hola el güero me envió como un mensaje de spam a mi página de facebook y casualmente güero mensaje nada de spam no era como salúdame en un video o chécame nada yo solo dije una recomendación ahí y no era tan malo porque era un mensaje muy amable ¿no? realmente era un mensaje muy amable yo lo revisé en un stream de mixer porque tenía como una sección ahí en mixer donde revisaba los mensajes de facebook lo dejé de hacer porque una vez de hecho un güey me envió su pito literal el otro día el güero me contó que le enviaron un pito a un güey así random de verdad literal estaba loco en la cabeza de la nada porque lo ignoré pero así me envió lo reporté y nada y ya le dije no me envíes miserias por favor y ya lo bloqueé y lo reporté ya porque no manches que random de la nada que te mienten sí la neta sí dio cosa bueno el punto es que estaba en facebook estábamos en stream y la idea era grabar como esa sección y de repente así entre los mensajes había un mensaje de un güero no sé qué este y ahí decía hola dead o sea me lo envió a mi página de facebook puso hola dead y yo estaba en stream y empecé así de que como que hola dead como que hola dead ahora nomás por eso no voy a ver su canal y ya no lo vi pero creo que tú estabas viendo el stream o algo así y ya después me mandaste así de que eh no mao perdón era hola mao pero es que me confundí ya pasó ahí como que de ahí como que lo identifiqué de ahí pasó un ratote y en eso pasó hubo un video que grabamos Natalan tú y yo que fue el de minecraft y en eso este pues ya o sea yo ya sabía que Natalan hacía de repente videos con un chavo que se llamaba güero pero no sabía que era la misma persona del mensaje entonces ya que estábamos ahí haciendo el video de repente el güero fue el que lo sacó así a temas así de que te acuerdas del mensaje que no sé qué y yo me cagué todo porque o sea el saber que era la misma persona que me había mandado el mensaje pero al mismo tiempo la verdad es que me llenó mucho de orgullo porque pues cuando me mandaste el mensaje yo creo que tenías como mil subs o algo así y ya para cuando esa vez que íbamos a hacer el video juntos ya tenías un putero no sé cuántos pero ya eran un chingo ya eran cien mil creo creo que ya eran cien mil ahora déjame te explico mi versión a ver visto desde la versión del güero así ese tipo de mensajes pero no era spam no era así como que oye salúdame en tu video promoción a mi canal como los típicos ¿no? que te llegan así salúdame en un video a mi primo a mi tío promoción a mi canal no así que llegan los niños siempre más que nada ese mensaje los hacía para para cómo se llama pues para inspirarme a mí porque esos eran tiempos duros ¿no? entonces los escribía me acuerdo que le escribía a varios sin la intención de que lo vean no sé por lo viste pero sin la intención de que lo vean pero bueno ahí voy de enviarlo y pues me acuerdo que le envié en ese tiempo porque me gustaba el ded me gustaba verlo con el pipe punk me daba mucha risa le envío un mensaje al ded y como le resumí bien chido lo envié entre todos a muchos pues pero como lo resumí bien chido pues lo copio y pego y a ti se me olvidó poner hola Mau antes se lo envían muchos pero conocí en ese momento que caían bien y después fue al ded y creo que tú fuiste el último creo que tú fuiste el último ni me tenías contemplado ¿no? no pero el plato de segunda mesa me dan risa los videos de Jabo cuando con Luis Miguel me daba mucha risa eso que le decías Luis Miguel sí que cantaba no me acuerdo quién más tú creo que era el Orión y Raider ya te lo envié a ti y pues ya me di cuenta no sé cómo estuvo que chequé messenger y dime tu mensaje y vi que si ves que sale cuando ya lo ven sale el loguito de la persona entonces vi que salió tu loguito así y yo dije ¿ya lo vio? y ya fue que chequé el mensaje y que estabas ahí viéndole y ya fue cuando fui a ver tu directo en Mixer pero no estaba ya lo habías terminado creo y ya tuve que esperar hasta ver la otra vez que dijiste te suscribiste un ratito pero después dijiste ¿me dijo la de? es que cuando me mandaste me mandaste el mensaje creo que fue algo así según yo me mandaste el mensaje y no me había dado cuenta de que decía la de y creo que me metí a tu canal me suscribí y luego me di cuenta que decía la de y me desuscribí y ya fue cuando te envié no, no, perdones pero no esperaba que lo hubieras visto ahí le seguí yo al YouTube no le rendí, ¿verdad? y ya fue que el primero que conocí fue a Natalán o sea, él ya me ubicaba ya fue cuando hablé con él y después se dio que ¿y él te conoció gracias a ese mensaje? ¿o fue por...? no, a él no se lo envié a él no lo conocía lo conocí ya después cuando yo estaba creciendo a él lo conocí mucho después ¿y alguien más leyó ese mensaje? no y ya fue que conocí a Natalán ya con el tiempo y después cuando fue cuando le dije me gustaría hacer un video pero no sé si conozcas al Mau para que lo invite porque había hecho un video contigo y dije, ya lo invito y ya te invitó y ya fue que dije no, guachis y ya estaba hablando contigo y ya fue que al final pues ya como te dije oye, Mau, ¿no te acuerdas de mí? ¡se me salió! ¡me salió! ¡no! ¡no! puedo sentirlo puedo sentirlo pobrecito, güey pobrecito del güey que mandó su donativo bien mandado a la verga es motivacional, ¿no? ¡sí! ¡ah! no, güey, ese también me hizo re emocional, ¿no? hombre, acá me motivó yo fui primero yo fui primero yo fui primero no, tío, stop ¡súntate la mierda y déjalo! ¡no, estoy cansado de tu mierda! ¡ah! a la verga güey, ese es como el equivalente no sé si has visto un señor feo que sabe hacer como voz de mona china ah, sí es el equivalente es el equivalente de eso siguiente meme del güero contexto del meme ¿hay contexto? hay, nunca hay contexto nunca es que sí hay unos que sí son medio raros o sea, pues pelados o sea, que cosas raras ves a ti regresamos a la misma a ti te gustan los sonidos a ti te gustan los sonidos todos, todos, todos tienen que ver como con sonidos acá curiosones ¿sabes que el fe del huevo puso mi torta de huevo que yo hice? creo que sí que pusiste un tuit o algo así al respecto ¿apoco tú cuando usas un meme le mandas un mensaje al del tiktok de, hey, voy a usar tu tiktok pero pongo en una esquina su nombre a veces también el de tiktok si es que tiene canal así le pongo en su esquina hay palabritas ay, verga es que la verdad a mí sí se me va el pedo y no pongo nada agarro y me bajo un video y no le pongo nada perdón si me he robado el video o el contenido de alguien para un meme le pido disculpas y si lo requiere puedo poner su nombre en una esquina así que casi no se vea nada vale está trabado el pinche gato no sirve, güey no sirve, güey compónlo compón a tu pinche gato ya ¿qué es eso, güey? ¿qué hace? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? este pinche viejo raro oh, what the fuck ¿tú si eras de ver Naruto, güey? ¿tú si eras Naruto fan? no, yo no veo ni... la verdad, a mí no me gusta ¿tú tienes cara que de chavo veías Dragon Ball, güey? la neta Dragon Ball ni... hijo, a ver si no me odia pero no fue mi infancia la verdad ¿neta? pues, ¿qué veías acá de chavo, acá? ¿con qué te la jalabas? en el canal 5 veía Malcom el de medio y después veía WWE me encantaba ver eso bueno, pero ahora nos tenemos que despedir de beso pues, ¿dónde? a ver, ¿dónde estás? y yo estoy... no, güero estoy muy... no, no, güero no, güero, no no, me gané eso, no no, nos van a hacer fotos mami pues, sale pues, güero mil gracias por, pues, acompañarme en esto gracias por invitarme y soy el primero y soy el primero, gracias lo vio muchísimo ¿te gusta chuchito? hola, hijo de tu mauser acuérdate que esto que viste fue grabado en directo en vivo si quieres ver contenido más largo personal y variado no te olvides de seguir las transmisiones del Mauricio son todos los días a las 7 y media de la noche aunque es un huevón y luego empieza más tarde ajajajaja link en la descripción un salto ää